Una niña de solo 11 años de edad se quitó la vida colgándose en el patio de su casa en San Felipe, Huellotlipan, en esta ciudad de Puebla. Sus familiares se dieron cuenta al regresar a casa. Al parecer, la razón de esta trágica historia es una discusión familiar. La autoridad no ha revelado mayores detalles sobre este lamentable caso.